José Alberto el Canario Buenas noches, Perú Sabrazo Ay, ay Fuiste tú lo más bonito Lo más sublime que hay en el amor Hiciste que cada mañana despierta feliz Bella ilusión Momentos que pasamos juntos no eran suficientes Amándonos, lograste con tu falso amor Que viviera por ti Yo solo te di el corazón Te di mi sincero amor Parece poco a ti por donde a mí te burlaste Porque si me ibas a dejar Te hiciste tanto y tanto amar Que mal te he causado porque ahora me haces llorar Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no me desco yo Te vas y me deja roto el corazón Dime por qué, por qué tu traición Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no me desco yo Te vas, me deja roto el corazón Dime por qué, por qué me engañaste Mi amor ¡Arriba Lima! ¡Bonito! ¡Una bulla por el canario! ¡Mujeres! ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡El maestro del canario esta noche va a estarlo! ¡Ey, ey! Fuiste tú lo más bonito Lo más sublime que hay en el amor Hiciste que cada mañana despierta feliz Bella ilusión Momentos que pasamos juntos no eran suficientes Amándonos Juraste con tu falso amor que viviera por ti Yo solo te di el corazón Te di mi sincero amor Parece pocotín por donde a mí te burlaste ¿Por qué si me ibas a dejar? Te hiciste tanto y tanto amar Qué mal te he causado porque ahora me has de llorar Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no me desco yo Te vas y me dejas roto el corazón Dime por qué, por qué tu traición Llorar, llorar, mi gran dolor Llorar, llorar, no me desco yo Te vas y me dejas roto el corazón Dime por qué, por qué me callaste Mi amor Oye, mi amor Dime que sí Y no me digas que no Solo 50 años Del grupo 5 Canario cantando Y la gente gozando Arriba Parú Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!